La historia vamos a cambiar, todo comienza con soñar, llegó el momento que será la realidad. Bueno amigos, continuando con este proceso democrático y de conocer a cada uno de los candidatos que van a ser votados el próximo 14 de julio en la Asamblea Juvenil, estamos ahora con Martel Guerra. Martel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, ahora sí que viniendo a tu entrevista, que se me hace muy buen ejercicio para que ahora sí que no nada más los jóvenes y también toda la militancia nos conozca, pues vía Facebook, y pues bueno, aquí estamos a tus órdenes. Ok, bueno, pues más que nada dirigirnos a los militantes de Acción Nacional y principalmente a los jóvenes que van a votar el próximo 14 de julio. Para aquellos que no te conocen, pues cuéntanos un poquito quién es Martel Guerra. Martel Guerra es un joven como tú, que tiene metas, objetivos claros por realizar. Me considero una persona responsable, honesta, muy trabajadora, amiguera, ahora sí que me gusta ser amigos, me gusta empezar una conversación, soy una persona muy trabajadora, desde mis 16 años empecé, ahora sí que a laborar, posteriormente hice mi servicio social en el municipio de San Pedro. Después de regresar de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, se me dio la oportunidad de seguir trabajando ahí, en el área de participación ciudadana, donde resolvía los problemas de los ciudadanos, los encauzaba con sus respectivas secretarías. Y bueno, como un hobby, me gusta el deporte, como todos, me gusta jugar fútbol, más verlo, claro. El gimnasio, el gimnasio creo que a unos pocos nos gusta eso, a otros no, les gusta hacer el ejercicio. Y bueno, referente a mi tiempo en la militancia, como miembro activo del partido a Acción Nacional, soy miembro activo desde poco más de dos años, en donde he aprendido valores, como ahora sí que la unidad, el respeto, la mística de la cual don Efraín González Luna nos transmitía desde los inicios del partido, la visión con la cual Manuel Gómez Morín guiaba, ahora sí que a la gente panista. Y bueno, ya por terminar, que mi plan a futuro es ser una persona referente, dejar huella dentro de la sociedad para que los jóvenes de las nuevas generaciones me vean como una persona que hizo algo por el pan, pero más por la sociedad. Ok. Cuéntanos un poquito más a detalle, para aquellos chavos o aquellos jóvenes que van a votar, ¿por qué tendrían que votar por Martel? ¿Cuál sería un poco de tu proyecto de trabajo? Claro, pues sí, mira, te platico rapidito mi plan de trabajo, porque sí está un poquito extenso. Ahora sí que soy muy técnico en ese aspecto. Pero bueno, es más que nada reactivar a toda la militancia, jóvenes, simpatizantes, miembros activos, adherentes, en fin. Todos los jóvenes de Guadalupe, reactivarlos, aprovechando así que su área geográfica y demográfica que este hermoso municipio de Guadalupe nos ofrece, ya que es el segundo municipio más poblado, con cerca de un millón de habitantes, y no se diga de jóvenes. Es un gran área de oportunidad, pues que tenemos que ahora sí que aprovechar y encauzar. Te platico rapidito, referente al tema de formación y capacitación, propongo que ahora sí que cada miembro de Acción Juvenil, cada simpatizante, se empape un poquito de lo que es Acción Nacional, concursos, que ya existen, vaya. Pero tenemos que promocionarlos más, ahora sí que de la mano de la Secretaría de Formación y de Capacitación, del Comité Directivo Municipal, tanto como de la mano de la estatal, referente a acción política, ahora sí que crear redes de temática de simpatizantes. Porque cuántas veces no vemos en las campañas que nos ayudan mucha gente, y más los jóvenes, que somos, somos, los que le ponemos el sabor a las campañas, los que andamos cantando, bailando, gritando, somos muy enérgicos. Desafortunadamente, cada tres años se pierden esos datos, y la gente que nos ayudó porque le gusta y demás. Ese es un área de oportunidad por la cual me gustaría trabajar, ahora sí que darles un seguimiento, una formación, para que en un futuro ellos sean nuestros próximos líderes. Y bueno, referente al tema de comunicación que te compete a ti, tanto como a mí, propongo realizar un podcast. Un podcast, como tú bien sabes, es un programa de radio independiente que no te genera ningún costo. ¿Por qué? Porque existe, ahora sí que la gran herramienta del internet, por la cual la podemos subir, ya sea iTunes o alguna otra plataforma, y nos podemos dar a conocer mundialmente. Claro que de la mano, de jóvenes de Acción Juvenil, que dirijan, ahora sí que este programa de radio, con temas, ahora sí que frescos, porque somos jóvenes y traemos nuevas ideas, debates, temas, ahora sí que nuevos de la sociedad, y en fin, es un poquito de mi plan de trabajo que traigo. Resumiendo mucho, este, pero pues bueno, digo, eso es un poquito, con gusto, este, pero próximamente les compartiré, ahora sí que, este, pues más, más, más concreto, este, punto por punto, pero rapidito, se los dije en menos de tres minutos, creo. Ok, ¿cuál considerarías que sería el tema primordial? ¿En qué te basarías o cuál sería el eje central de tu, de tu plan de trabajo? Mira, mi plan de trabajo, como te lo comenté desde un principio, es reactivar. Tengo poco más de dos años como miembro del partido, aclaro, y miembro activo, vaya, y en estos dos años no se ha acercado nadie, nadie, ni una llamadita, nadie, este, a buscarme, a invitarme, a pertenecer al grupo de Acción Juvenil, este, y eso es más, ahora sí que mi idea es ir a hacer recorridos, este, tocar las puertas, crecer como, como familia. Actualmente existen 105 militantes jóvenes que pueden votar para este próximo 14 de julio. Este, es una cifra muy pequeña para la cantidad de jóvenes, que son alrededor de 85 mil jóvenes en este municipio. Y, te repito, es una gran área de oportunidad en donde me gustaría trabajar y, claro, que voy a trabajar. Ok. Bueno, y por último, ¿algún mensaje que le quieras dar a los jóvenes que van a votar por ti, este, y que te están viendo a través de las redes sociales? Claro, bueno, querido joven, en este caso me tocó dirigirme a ti, te invito a que con toda confianza te sumes a mi plan de trabajo, este, ya que tiene, este, los objetivos muy claros, las metas muy claras, y bueno, como jóvenes somos el futuro para Nuevo León, para Guadalupe y para el país. Luis, tenemos que formar y hacer los cimientos para construir un mejor municipio, porque el futuro se construye hoy. Gracias. Ok, bueno, pues escuchaste a Martel Guerra, uno de los candidatos por los cuales podrás votar el próximo 14 de julio, y seguimos con este proceso, en un momento más escucharemos a los demás candidatos. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias. La historia vamos a cambiar, todo comienza con soñar, llegó el momento de hacerlo realidad. Gracias.